Tal vez alguna persona no ha oído hablar de la tristemente célebre Área 51. Sin embargo, desde hace varios años, la atención se centra cada vez más en la base de Dulce. Lo que dicen las teorías de la conspiración sobre esta base hace palidecer al Área 51. Lo que se dice de la base va desde experimentos con animales hasta una población entera de alienígenas que viven a cinco niveles bajo tierra. Por supuesto, nada de esto ha sido probado de forma concluyente. En este vídeo vamos a compartir contigo un montón de información contradictoria que no está científicamente o de otra manera probada. Te aconsejamos que no te tomes nada al pie de la letra y que compruebes siempre con hechos, por ti mismo, antes de aceptarlos como una verdad. Por otra parte, hace muchos años se consideraban locos a los que teorizaban que un día los humanos nadarían como peces en los mares y volarían como pájaros en el cielo. Como suele decirse, la verdad está ahí fuera. Se dice que hay una base secreta bajo una montaña del norte de Nuevo México. El lugar habitado más cercano es la pequeña ciudad estadounidense de Dulce, de donde toma su nombre el lugar en cuestión. Las afirmaciones de que algo extraño ocurría en la base Dulce comenzaron hace muchos años, en la década de 1970. Fue entonces cuando el empresario tecnológico e investigador Paul Benewitt empezó a afirmar que veía regularmente luces extrañas en el cielo, que creía que podían estar conectadas con la base aérea de Kirland, que se encuentra a unos 180 kilómetros de Dulce. Tiene fama de ser una base donde se llevan a cabo programas de investigación clasificados. En la década de 1940, por ejemplo, los empleados del Laboratorio Nacional de los Álamos, que trabajaban en el proyecto Manhattan para crear la primera bomba atómica, la utilizaban como centro de transporte. La base también alberga un complejo subterráneo de almacenamiento de municiones, que se cree que es el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Una de las teorías conspirativas de Benewitt se originó tras su encuentro con una mujer que afirmaba haber sido hipnotizada y luego secuestrada. Según ella, la llevaron a un laboratorio subterráneo donde le inyectaron alguna sustancia que permitió al otro bando acceder por completo a su conciencia. Obsesionado con la historia de la mujer, Benewitt estaba decidido a encontrar las causas subyacentes de esta historia, y comienza a reunir pruebas, entre ellas imágenes de vídeo de las luces en el cielo. Construye un sistema especial de receptores de radio y comienza a interceptar señales que, según afirma, contienen comunicación ovni. A finales de la década de 1980, se pone en contacto con las autoridades para hacerles saber que cree que existe una amenaza potencial real de ovnis, pero sus afirmaciones son recibidas con gran escepticismo y no encuentran seguidores. Sin embargo, esto no hizo sino reforzar las dudas de Benewitt. Las afirmaciones de Paul, sin embargo, llamaron la atención de William Moore. Él es una figura importante en la organización para el estudio de los fenómenos aéreos. Moore está intrigado por las afirmaciones de Benewitt, de que los dos grupos de extraterrestres han llegado a la Tierra, los buenos, conocidos como blancos, y los malos, conocidos como grises. Según él, los grises habitan la parte subterránea bajo la montaña Arculeta Mesa, situada a unos 8 kilómetros del pueblo de Dulce. En la teoría de Benewitt hay otra, como muchos la llaman, una tesis más descabellada. En ella se afirma que extraterrestres malignos han llegado a un acuerdo con el gobierno estadounidense para realizar experimentos con formas de vida terrestre en una base especialmente construida bajo la montaña. En los años 80, Moore proporciona a Benewitt pruebas sustanciales que apoyan sus sospechas de la existencia de una raza alienígena en la Tierra. Moore ayuda a Paul a publicar sus historias sobre cómo los extraterrestres llegaron a la Tierra, y gracias a la ayuda del gobierno estadounidense, llevaron a cabo experimentos con humanos y animales desarrollando formas de control y manejo de la conciencia humana. Muchos consideran a Benewitt un bicho raro más, un amante de las conspiraciones sobre una presencia extraterrestre en la Tierra. En 2003 falleció, y el resto de su vida no consiguió demostrar sus afirmaciones más allá de toda duda. Sin embargo, no es el único que habla de la existencia de la base secreta subterránea. A lo largo de los años, cientos de personas afirman haber visitado esta base o haber formado parte del equipo que trabaja en ella. Tal es el caso del ex guardia de seguridad Thomas Edwin Castello, cuya historia describe en el popular libro The War in Duels, La Confesión de Castello. La historia contada por Thomas hace palidecer todo lo que Benewitt ha compartido. El ex guardia afirma que a finales de 1979 ya no podía soportar el profundo horror de las cosas que veía a diario en la base ultra secreta. Tras una cuidadosa planificación, decidió abandonar la base para siempre, pero sabiendo que nadie le creería. Elaboró un plan para conseguir pruebas que respaldaran su fantástica historia. Utilizando una pequeña cámara oculta, tomó fotografías del interior del complejo. Tomó documentos, así como grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban pasillos, laboratorios, personal, etc. Algunos de estos vídeos y fotos circulan por la red, pero debido a la ley de derechos de autor, no podemos mostrártelos en este vídeo. Tampoco podemos garantizar su autenticidad. Como oficial de seguridad del lugar desde hace mucho tiempo, Thomas conoce muy bien el aparato de seguridad de la base y desactiva la alarma y las cámaras de una de las salidas a la superficie. Por ello afirma poder salir de la base con las impactantes pruebas. Estos materiales siguen circulando hoy en día en la comunidad de investigadores de OVNIS bajo el nombre de los papeles de dulce. Según Thomas, alienígenas de varias especies habitan la base. Afirmaba que estaban aquí con fines de investigación y que habían visto mapas que marcaban lugares con ruinas antiguas, rutas por las que volaban, entradas a cuevas antiguas, sospechas de otras bases subterráneas, etc. Sin embargo, el interés de los huéspedes extraterrestres no acaba ahí. Según él, la base lleva a cabo muchos experimentos conjuntos con animales y humanos, utilizando tecnología y técnicas alienígenas avanzadas para sus experimentos. Castelo describe con detalle la estructura y el funcionamiento de la base. Los niveles de secretismo en ella se mueven desde la superficie hasta los niveles más profundos. La mayoría de los alienígenas se encontraban en los niveles 5, 6 y 7. Todo el nivel 5 albergaba las viviendas donde vivían los huéspedes alienígenas. Castelo también habla de un metro subterráneo con múltiples ramales y paradas. Los enlaces iban de Dulce a Page, Arizona, y de allí a una base subterránea bajo la tristemente célebre Área 51. Los túneles también conducían a bases por todos los estados del oeste. Según él, existe una gran red de túneles bajo Estados Unidos, que desemboca en un sistema mundial de túneles que conducen a ciudades subterráneas. En Dulce, muchas de las señales y carteles estaban en lenguaje de signos alienígenas, así como en un sistema de símbolos universal, entendido por humanos y alienígenas. Thomas dice que después del nivel 2, se pesa a todo el mundo y se le ponen uniformes especiales. El peso se anota en cada turno en una tarjeta de identificación personal. Las desviaciones bruscas de peso, superiores a un kilo, requerían inmediatamente un examen médico y de rayos X. Todos los ascensores estaban controlados por imanes y no tenían las consabidas cuerdas y cables. El sistema magnético estaba integrado en las paredes de los huecos de los ascensores. El sistema de control eléctrico normal no existía en absoluto. Todo en el complejo subterráneo estaba controlado por ser un sistema magnético, incluida la iluminación. En el primer nivel, según Castelo, estaba el depósito de las máquinas de apoyo. En el segundo, el depósito de trenes, lanzaderas, tuneladoras e imanes de disco. En el cuarto nivel se llevan a cabo las investigaciones. Estas incluyen estudios humanos, así como todos los aspectos del aura, la telepatía, la hipnosis y los sueños. En el nivel 5, como ya hemos dicho, se encuentra el complejo residencial en el que se aventuran nuestros huéspedes extraterrestres. El nivel 6 recibe un nombre no oficial, la sala de las pesadillas. Alberga los laboratorios para experimentos con animales, humanos y cambios en su forma original. Según el antiguo guarda de seguridad, era allí donde los extraterrestres y los científicos de bioingeniería llevaban a cabo experimentos temerarios sin ningún respeto por la moral y los valores. Tras escapar con la información, Thomas supuestamente hizo copias que envió a veteranos investigadores de OVNIs. Les da instrucciones de que si no se ponen en contacto con ellos durante un cierto periodo de tiempo, liberen los datos. Pasa el tiempo y empiezan a circular rumores sobre la muerte o desaparición de Castelo, en Costa Rica. Esto obliga a algunos de los destinatarios a difundir la información que sacó clandestinamente de la base. Se dice que otros esperan a que el tema alcance una masa crítica entre el público, y entonces difunden los datos sin temor a que fracase la escasa respuesta, el interés o el ridículo del tema. Otra historia inquietante la cuenta el autoproclamado denunciante Philip Schrader, que trabajó en la construcción de una enorme base subterránea cerca de Dulce. Afirma que él y su equipo de ingenieros se infiltraron accidentalmente en un antiguo sistema de cuevas donde los alienígenas grises habían establecido una base. Este suceso ha sido calificado como la batalla entre alienígenas y humanos. Al encontrarse en el lugar creado en secreto, comenzó una feroz batalla. Philip afirmó haber matado al menos a dos de los grises antes de ser alcanzado por algún tipo de arma de plasma. Mientras tanto, los militares llamaron inmediatamente a las fuerzas especiales, y finalmente, Schrader fue rescatado y sobrevivió. Se dice que 60 terrícolas y numerosos alienígenas murieron en el tiroteo. Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones, nunca ha habido pruebas concluyentes de que esto ocurriera. Se dice que a pesar del acuerdo entre los grises y el gobierno, y de que trabajan juntos en la base, se trata de una colonia excindida que no tiene intención de cumplir el acuerdo. Por lo tanto, este suceso no afectó a la paz y los procesos en la propia base. Schneider apareció con regularidad en convenciones sobre ovnis en la década de 1990, cuando se mostró por primera vez al mundo. Imparte numerosas conferencias sobre el tema, tejiendo una vasta red de teorías sobre los proyectos negros del gobierno estadounidense. Poco después, en 1996, murió. La versión oficial es suicidio. Philip Schneider había advertido repetidamente a su familia de que si alguna vez le encontraba muerto, debían saber que no era por suicidio. Si todo esto es así, no podemos confirmarlo ni desmentirlo. Sin embargo, una cosa es cierta. Mientras existan tales lugares mantenidos en un secreto tan profundo, mientras haya preguntas sin respuesta por parte de las autoridades responsables, y mientras se prohíba el acceso en un radio de decenas de kilómetros a tales lugares, existirán tales teorías. En conclusión, podemos decir que todo es tan posible como imposible hasta que haya hechos y pruebas concretos, claros y presentados de forma responsable. Haznos saber en los comentarios lo que piensas sobre este tema. ¿Todas estas historias tan exageradas son verdad, realidad o un mito? Apóyanos compartiendo este vídeo y suscríbete al canal. Muchas gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.